Pues nos encontramos a Pascasio en Televisa, él ahora dice que él fue el acosado, que él fue el asediado, que es una buena persona. Mira, me reservo mi opinión, yo tengo mi historia con él, mi experiencia con él, que ya la conocen, o sea, hubo momentitos difíciles que se cerraron y le di que respetazo en el momento cuando debía haber sido. De ahí, de resto, lo demás de sus relaciones, si él ha sido víctima, y ha sido victimario, pues ya es su experiencia, es, se presentaron las autoridades, salió libre, pues nada, nada más que se cuide, ¿no? ¿Cómo funcionaría su nombre agresivo? Pues es que, yo siento que sí trae problemitas de antaño, ¿no? Desde su infancia, creo que sí. Creo que debería de acercarse a un psicólogo, a alguien que lo escuche y que él pueda hablar sobre su sentir, sobre qué es lo que lo lleva de pronto a perder un poco el control, porque a mí me llegó a faltar al respeto. Nunca me levantó la mano, pero se lo toleré tres veces y no más, porque yo soy de esa idea. ¿No es un psicólogo, perdón, verdad? No, sí, exactamente. Entonces no lo toleré porque no lo merezco, no me hace falta, no lo necesito, y eso quedó atrás. En algún momento una actriz se acercó a mí para pedirme que yo levantara una denuncia, pero no, no, porque no hubo tal, o sea, no hubo tal y no voy a hacer de algo sin minimizar la violencia, de algo que tuvo tanta reverberancia porque no se lo permití. Y ahí quedó. ¿Por qué él refiere que Vanessa orquestó todo esto con varias de ustedes, de sus exparejas, pues para hacer este tipo de declaraciones? Pues mira, Vane trae un sentido y trae un compromiso social hacia las mujeres, que se lo aplaudo infinitamente, sí, se acercó a mí, yo le expliqué las razones, no lo creo pertinente, que además que no voy a hacer de algo que para mí ya es pequeño, algo grande y que de pronto yo no sepa más adelante qué repercusiones pueda haber hacia mi persona o en contra, hacia mí o hacia mi hija. Entonces yo prefería así, y pues ni modo, así se dio, qué bueno que se resuelvió, si él está contento y si ahora se siente víctima, pues entonces que ahora él tome medidas, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Qué es la idea de que van a hacer que se le están abriendo fuentes de empleo, ya se le están dando oportunidades de trabajo a su persona? Pues la realidad es que él es un gran actor, es una persona preparada, es una persona leída, es una persona que tiene sabiduría, que tiene experiencia, es buen actor, tiene pinta, tiene todo, entonces nada, que si ya va a retomar su carrera, que se dedica a eso y si está en búsqueda de una pareja con la que compartir, pues que todo lo vivido, ¿no? Lo tenga muy claro y sopece las cosas que puede ir perdiendo por malos momentos abruptos, ¿no? De perder el control al otro, ¿no? A tener una pareja estable y hacer una familia. ¿Y por qué podría ser un trabajo profesional compartir con él, reencontrarte con él? No tendría ningún problema, de verdad no tendría ningún problema, mi tema está cerrado, solucionado, le deseo lo que le puedo desear a cualquiera, ¿no? Que le vaya bien, que le eche ganas y que siga adelante. Y que lo puedes ver a los ojos tranquilamente, ¿no? Precisamente. Y ya sanaste. Justamente, porque nunca permití que fuera más allá, que eso es a lo que hay que apuntar, ¿no? Que las mujeres tenemos que, y los hombres, porque también hay muchos hombres que viven violencia doméstica de sus parejas, hay que tener, pues eso, un control de la relación y una, respetarse a sí mismo, ¿no? Que cuando hay un foco, inmediatamente analizarlo, hablarlo dos, tres veces, a la tercera no hay respuesta, chao, chao. ¿Y se disculpó en algún momento tal vez? ¿Se reconoció? Claro, sí, por supuesto, en algún momento sí, incluso me buscaba él para retomar la relación, pero yo definitivamente ya estaba fuera de ahí, ¿no? Pero ¿cómo parece que Vanessa Rauch, o sea, tiene allá, es una guerra en contra de él, porque pues cada vez que puede, pues busca generar... Bueno, ¿qué te puedo decir? Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su objetivo y su razón de... Si ella trae un... una idea de seguir en ello, bueno, que lo siga. Apoyo su claro, por supuesto que apoyo su idea de apoyar, ¿no? A las mujeres que son afectadas.